Bota 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 Yo de todo te lo di sin me digas Yo de loco por amor de que a mi familia O de mis ganas que jamás tu me has querido Que fácil es para ti echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues si ves equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues si ves equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Bota, 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 bota Yo que todo te lo di sin medida Yo que todo te lo di sin medida Yo que lo hago por amor Deje a mi familia O de mis ganas que jamás tu me has querido Que entonces para ti Echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues si ves equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues si ves equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido De arriba De arriba Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Decidiste dejarme, yo no lo pude evitar De que dejaste de amarme, de eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que me vayas tu querida, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Con la mano y por arriba, con la mano y por arriba, dice Izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 derecha Y ya voy a perdonar Decidiste dejarme, yo no lo pude evitar De que dejaste de amarme, de eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Me la... No te voy a perdonar Me la... Me la... ¡Gracias! ¡Gracias! Si te piensas y no digas nada, simula tu actitud y quédate callada, quédate callada Pensaré que todo fue un sueño, aunque viví contigo, nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste, espero que si te hagas feliz como yo no pude Pues el tema no te agradezco, el tiempo que tu beso cortaste sin felicidad Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Si te piensas y no digas nada, simula tu actitud y quédate callada, quédate callada Pensaré que solo fue un sueño, aunque viví contigo, nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste, espero que si te hagas feliz como yo no pude Pues el tema no te agradezco, el tiempo que tu beso cortaste sin felicidad Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, 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 conmigo no pudo ser Yo no entiendo al amor, ¿cuál es la razón? Si conoce el olor, ¿por qué se mueve? Resotea su honor, se marcha una flor Siempre en mi corazón, un gran dolor Y yo quiero ver a toda mi gente de pie Con las palmitas, las palmitas ¡Un regalo de un grito! ¿Cómo canta mi gente de ahí arriba? 22 años ¿Cómo dicen? Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró Al mirar tu patina Mucho no te importó, mucho no te importó Salgo que te quería Yo no entiendo al amor, ¿cuál es la razón? Si conoce el olor, ¿por qué se mueve? Resotea su honor, se marcha una flor Siente en mi corazón, un gran dolor Yo no entiendo al amor, ¿cuál es la razón? Si conoce el olor, ¿por qué se mueve? Resotea su honor, se marcha una flor Siente en mi corazón, un gran dolor Yo no entiendo al amor, se marcha una flor Aeroes Jóquera, jóquita Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Pero de día no se conocen Si ustedes gustan, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, ni modo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Y ese es el primo Las botas, 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 botas Eres algo inalcanzable, ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, dinamía Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, dinamía Se ha desbordado mi pecho de amor puro Ya ni dormido, dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Y algo me dice que el mismo ya no soy Que le la paso como huido de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Y la verdad que si estoy enamorado Pero en el otro Llenas de Mexica Cuanto tribo Licenciado Cabo Lombro Yo juzgaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que tenía Con el ámbarón de sol Llenas resultas como todos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tú lo sabes, mi delirio Como Jesús Como Jesús Como Jesús Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he llorado Fue sacado la experiencia Lejos de salvo a la serpensa Que un amor no irá tanto Mira, mira, se me rosa Y mi alma está llorando Inglaterra, Colombia y México ¿Qué? ¡One, two, three, four! Cañaveral 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 Colombia y la tierra en México La verdadavingia y la tierra en México Y este es el sabor de cañavera Y ya, y ni, y ni, y ni, y ni, 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 ni Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Del juguete que venía, con él el alma me soñé Mas resultas como todos, fue un error a tu asamado Se me escapan las manos, tu asalto es mi delirio No me hagas nada de pensar, que serías mi presidencia Cuanto tiempo es morar, pues tan claro la experiencia Lejos es nada de pensar, que un amor me ha tenido Mi destina es hermosa, y mi alma está llorando España, Colombia, Inglaterra ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Qué pasión que soy de ti De tu sensualidad que siempre callé De Iztaparapa Para el mundo ¿Por qué te sacude? Ven a ver a los putos como cumbia Ángeles, así Fue una noche de cumbia Donde te conocí Desde entonces mi cielo Vives dentro de mí Aunque tú tengas sueño Solo te quiero a ti Sé muy bien que te he dado Vivir así Pues los dos nos amamos Y podremos seguir Cuando no estás conmigo Que se lo siento morir El palacio de amor Que te construí Si tu dueño se opone No lo podrás destruir Y verás vida mía Ya nunca vas a sufrir Y verás vida mía Ya nunca vas a sufrir Fue una noche de cumbia Donde te conocí Donde te conocí Que se lo siento morir Que se lo siento morir Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¡Suscríbete! Música No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Lejos estabas de pensar, que serías mi penitencia ¡Ven! ¡De el palacio de amor que te construí! ¡Ven! ¡Vuelvo a sentir como una gran felicidad! Música Hasta el cielo loro, hasta el cielo loro, hasta el cielo loro, a mirarte cuantina Una bola así, 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 así Nos volvemos a encontrar Amor sincero me diste Yo no lo puedo negar Y pienso lo que dijiste Pues no lo voy a olvidar Cariñito yo te quiero Ya no te puedo dejar Pues tu amor es muy sincero Siempre te voy a adorar Amorcito yo te quiero Amorcito yo te adoro Eres tu mi buen lucero Eres todo mi tesoro Amorcito yo te quiero Amorcito yo te adoro Eres tu mi buen lucero Eres todo mi tesoro Amorcito yo te adoro Amorcito yo te adoro Eres tu mi buen lucero Eres todo mi tesoro Amorcito yo te quiero yo te quiero, amorcito yo te adoro, eres tú mi buen lucero, eres todo mi tesoro. Cumbia, Cañameral, Humberto Pavón, y Vito Ampá. Cumbia, Cañameral, Humberto Pavón, y Vito Ampá. Cumbia, Cañameral, Humberto Pavón, y Vito Ampá. Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. Cumbia, Cañameral, Humberto Pavón, y Vito Ampá. Cumbia, Cañameral, Humberto Pavón, y Vito Ampá. La, 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 la. Y vamos a bailar en Noa, Noa, un Cañameral. Noa, 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 no Noa, 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 No Oh no, 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 no O sea, de verdad, tú eres el pipiripao, mikmetra El mismo que mi se calza, y el que si me corre las alcanza De verdad, de verdad, eres muy, muy con las meras, uy A uy, uy mi r-hey La mano arriba, la mano, 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 manos, mano arriba, la mano arriba La mano, mano, mano arriba, la mano arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Échame, échame! Soy el T-T-T-T-T-T-A Aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice el sabrosito Ay, yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice el sabrosito Y me dicen sabrosito, pipiripao, me dicen sabrosito Dónde me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere Ay, yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice el sabrosito Ay, yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice el sabrosito Y me dicen sabrosito, pipiripao, me dicen sabrosito Dónde me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere Pimpiripipao, así me dicen las mujeres, aunque no soy muy carita Pero tengo mi pegue, mamita, siempre me buscan, me gustan todas toditas Para un momento de aquí hasta el sagarro de la cinturita Mira que me buscan, mira que me llama, aquí no es verdad que no estoy inventando Mis amigos dicen que yo soy soña, no me tiran de vida por lo que me encargo Mujer, no me buscan por algo, será que soy mentiroso, es que no es más Para que tú puedas también escuchar el Auditorio Nacional Yo no tengo un carro del año que te pueda presumir Pero tengo una cargacha y la compré para ti Yo no tengo un carro del año que te pueda presumir Pero tengo una cargacha y la compré para ti Y me dicen sabrosito, pipiripao, me dicen sabrosito Porque me siguen las mujeres, pipiripao, yo soy el hombre que las tiene Así que mira, 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 pipiripao, chiqui chiquitito Soy tu sabroso sabrosito, pipiripao, yo traigo mucho saborcito Ahí te digo con esa Ahí te digo con esa nena con esa Impiripao ¡Pum! ¡H pivotal! ¡Gracias! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Y dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti No te vayas, nunca te amo, no sé estar sin ti Te amo, te amo, te amo Pues yo te amo Te amo, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas, nunca te amo, no sé estar sin ti Te amo, te amo, te amo, no sé estar sin ti Te amo, te amo, no sé estar sin ti Te amo, te amo, te amo Buenas noches, ¿cómo están? Tampo, tambo, 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 tambo Hey Que yo guardaba Que yo guardaba Que yo guardaba para amar Si lo he robado Cuídame Quédame, quédame, bésame, mímame Mi corazón Está ligado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo he robado Cuídame Quédame, quédame, bésame, mímame Ahora así Oh, 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 oh Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, besame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, besame, mímame Una vez fue lastimado, no es así Y esto para que lo goce, Diego Berlager, un cañavela, no que no, sabue Que sabor, pero que sabor, si señor Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Si, si, si Si, si, si El Germán Montero Y Cañaveral, que rico Báilele Confundí tu piel de nacar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando en tu anilada curucada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Encerré un beso en tus labios Por si acaso me reñías Y cubrí tu cuerpo, pues el alba En su vida Buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Amor, con el color, amor, amor Y no dices nada He dejado tu piel de norte a sur Y no he encontrado una mujer como tú Y no he encontrado una mujer como tú Buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Encerré un color, amor, amor Y no dices nada He dejado tu piel de norte a sur Y no he encontrado una mujer como tú Y este es el solucito sabroso De Cañaderal Con banda ¿No que no? Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Si que estabas enfadada Pero no dijiste nada El que cayó torca y se te estás enamorada Buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Has perdido el color, amor, amor Y no he encontrado una mujer como tú Y no he encontrado una mujer como tú Buenos días, amor, 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 amor Que tiene tu cara Has perdido el color, amor, amor Y no dices nada He dejado tu piel de norte a sur Y no he encontrado una mujer como tú Eh, licenciado Yo estoy de Sinaloa, chico Pero me gusta la cumbia de Cañaderal ¡Rico! ¡La Madre Mali! Tu amor fue el agua Que no debí Haber bebido Pero no has Y si te encuentro Te vuelvo a amar El amor fue el agua El amor fue el agua que no debí Haber bebido Pero fue así Mientras te amaba con toda el alma Tú te burlabas de mi sentir Lloré mil noches por no olvidar Perdí mis sueños, mi dignidad Perdí la vida por arriesgar Y si te encuentro Y si te encuentro Te vuelvo a amar Voy a decirte a donde quieras Que yo te espero Que yo me muero Que te maldigo Pero te quiero No pasa el tiempo Si tú no estás Te vuelvo a decirte a donde quieras Que aunque la vida no te sonría Si te hago falta Si te necesitas Aquí voy a estar Yo te voy a amar Pa' ir a la vida Que boli Que boli El amor fue el agua que no debí Haber bebido pero fue así Mientras te amaba con toda el alma Te burlabas de mi sentir Lloré mis noches por no olvidar Perdí mis sueños, mi dignidad Perdí la vida por arriesgar Y si te encuentro Te vuelvo a amar Te vuelvo a decirte a donde quieras Que yo te espero, que yo me muero Que te maldigo, pero te quiero No pasa el tiempo si tú no estás Te vuelvo a decirte a donde quieras Yo que la vida no te sobría Si tengo falta, si me necesitas Aquí voy a estar, yo te voy a amar Para que la vida no te sobría Yo que yo me muero, que te maldigo, pero te quiero No pasa el tiempo si tú no estás Yo que la vida no te sobría Si tengo falta, si me necesitas Aquí voy a estar, yo te voy a amar Zampaná, 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 Zampaná Zampaná, Zampaná, Zampaná Que bonito Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita, tú te fuiste Y jamás te he vuelto a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y hoy te quiero mucho más Y yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Bala! Por culpa de tu amor Vivo llorando Por culpa de tu amor Desesperando Por culpa de tu amor Vivo llorando El pobre corazón Que te vi tanto Por culpa de tu amor Vivo llorando Por culpa de tu amor Desesperando En este viaje triste Se va mi vida Y llevo el equipaje De derrotas alegrías Mátame si quieres Pero no No me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres Pero no No me olvides Pero no No me olvides Pero no No me olvides Dicen que los hombres no deben llorar, sí, cómo no Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento de mi pensamiento, me dio la verdad La humilde casita, que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel gran amor Tu procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho Una vida cruel, al verte rendida, por otra ilusión De celos y angustias, mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar, por una mujer Que ha pagado mal, pero yo no pude Contener mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar, dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer, que ha pagado mal, pero yo no pude Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Buenas noches para toda la gente romántica por debajo de la mesa Que bonita Que bonita Que bonita Mi amor No hay un momento Que no deje de ser Te amo Te amo Te amo Todos los enamorados con la mano arriba Con la mano arriba Porque bajo de la mesa, acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo, tu mirada angelical Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla Las alondras, el deseo, cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte, al rincón de mi guarida En donde escondo un beso, con matiz y una ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos, ahora más te dejo ir Y es que no sabes lo que tu me haces seguir Si tu pudieras un minuto estar en mi Tal vez te fundiría esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazando a ti Es que no sabes lo que tu me haces sentir Y no hay un momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes en mi Me absorbes en el espacio Y despacio me haces tuyo No muere el orgullo en mi Es que no puedo estar sin ti Arriba a la vanita Arriba la balita y uses Isis Isis Y es que no sabes lo que tú me haces seguir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundiría esta ojera de mi sangre Y vivirías aquí, yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Es que no puedo estar sin ti María, de todos los ángeles María, de todos los ángeles está en busca de un amor A mil ángeles ha invocado y se dan cuenta con dolor Que los años pasan volando, ya no se juece al primer amor Los hombres están escasos y hay que pedir uno con fervor Ángeles, ¿te verás crees que me voy a encontrar el amor de cadero? ¿Por qué? Porque la cuenta de la persona está en la prueba de llevar por todos lados Y luego en el día me dicen María, de todos los ángeles Solterona no quiere quedar María, de todos los ángeles Tus ángeles te ayudarán María, de todos los ángeles Un hombre quiere atrapar María, de todos los ángeles Ya no importa si está bien chacal Hombre, traza maldita ¿Pero qué está hablando usted? ¿Cuánto años? Antes de escatar María, de todos los ángeles Con doña Lucha bien quiere quedar Porque su hijo al venano Aunque es loco está bien galán Y si Lucha se descuida Hasta de suegra podría quedar Las suegras no son buenas Ni de azúcar y se repan Pues sí, pero no como madre También tiene la mesa para sus hijas Madrecita porque eres chiquito ¡Qué pa! ¡Préndeme el boiler! Si no, ven que le voy a ir a tu hermano ¡Ay, pa! Que lo prenda él Él no hace nada Yo tengo que estudiar ¡Ay, sé que si eran los dos boletos! ¡No, hija! Yo te tengo mucho la mente trabajando María, de todos los ángeles Solterona no quiere quedar María, de todos los ángeles Tus ángeles te ayudarán María, de todos los ángeles Un hombre quiere atrapar María, de todos los ángeles Ya no importa si está mi chacal Y esto, para que lo gozcan María, de todos los ángeles Punto en la vida ¿O qué no? Los días, de todos los ángeles Yo por el día en la llave Y le pregunté Que si la podía ver Y ella a mí me dijo Que no podía Que no andaba sola Que estaba con él Lento pasa el tiempo La paciencia se agota Mirando el teléfono Y no me escribe ni un hola Voy a enloquecer Así me debe tu mujer De tanta la espera Este color y verde Y esto dice así Que llegue la noche Va a ser un desorden Deseo tu cuerpo Ya no aguanto más Quiero verte ya Que llegue la noche Va a ser un desorden Deseo tu cuerpo Ya no aguanto más Quiero verte ya Oye baby Llegó la noche Tú y yo Besándonos Tocándonos Haciéndote el amor Así yo me siento mejor A mí te soy sincero Que estar armando puedo Contigo y el dinero Me hace falta Estoy entero Y yo quiero tenerte junto a mí Yo sé que yo te hago feliz Tú me das ganas de vivir Y es que yo quiero tenerte junto a mí Yo sé que yo te hago feliz Tú me das ganas de vivir Que llegue la noche Va a ser un desorden Deseo tu cuerpo Ya no aguanto más Quiero verte ya Que llegue la noche Va a ser un desorden Deseo tu cuerpo Ya no aguanto más Quiero verte ya Valentino Valentino Emil Vamos dale flor Cañaveral Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Saga white black Zumba ¿Cómo? Nos fuimos Pensando en tu belleza Como tú me besas Cada vez que te toco Siento que tú a mí me elevas No aguantaré las ganas Y pensaré mañana Ya llegó la noche Mami, asómate a la ventana Yo quiero tenerte junto a mí Yo sé que yo te hago feliz Tú me das ganas de vivir Y es que yo quiero tenerte junto a mí Yo sé que yo te hago feliz Tú me das ganas de vivir Que llegue la noche Va a ser un desorden Deseo tu cuerpo Ya no aguanto más Quiero verte ya Que llegue la noche Va a ser un desorden Deseo tu cuerpo Ya no aguanto más Quiero verte ya Emil Valentino Valentino Oye baby Siempre deseo que llegue la noche A fin de cuentas Tú eres mía My soul Saga white black Muy fuerte La industria Dime los cielos Oye Nicky Con esto no fui muy lejos All right All right Como lluvia de la capital Como recreo A mí sea un final Como abrazo de año nuevo Como flor de San Febrero Perdón No pude controlarme Aprendí a fallar en el peor instante Y ahí estabas Ahí estabas Y no Siempre solo que aparento Por fuera soy más grande Contigo cayó por dentro Pronto pasó Es que llegaste Lluvia De la capital Como recreo Antes de un final Como abrazo de año nuevo Como flores en Febrero Por el álpago Con avión Tú llegaste Y encontré el amor Perdón No Batallas Sonreír No Supe que más decir Y sin saber tu nombre Un beso te di Ya soy El día que siempre había esperado Los libros me lo habían contado Quiero buscar Por tanto Pronto Pasó